¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos con las sesiones que llevamos? ¿Bien? ¿Todavía se les va el alfabeto? Bueno, esto es práctica constante, es a la larga poder ir teniendo todos los elementos. Ahorita por la rapidez con la que se desarrolla el taller, únicamente son las bases. Ya posteriormente será ir mejorando con la práctica continua que ustedes realicen. Vamos a comenzar esta sesión. Es nuestra sesión número tres y vamos a comenzar, como les había comentado, siempre vamos a comenzar con nuestro calentamiento corporal respiratorio. Vamos a hacer el ejercicio número uno. Yo le llamo el ejercicio del techo. Nos vamos a poner de pie, por favor. La preparación. Vamos a elevar nuestras manos con las palmas hacia el techo. Estirándonos, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar aire y nos vamos a poner duros, 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 duros y al momento de exhalar, vamos a bajarlos. Ahorita que venimos con las presiones del tráfico, saliendo del trabajo, saliendo de la escuela, van a sentir su cuerpo diferente. Vamos a inhalar. Siempre que se bote el diafragma. Y exhalo. Dejen caer sus brazos. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Dejen caer todo el cuerpo, incluso si cae la cabeza no hay problema. Inhalo. Es como si nos estiráramos. Y exhalo. ¿Por qué el techo? Porque tengo la imagen de lanzar el techo con mis manos. O sea, que vaya con toda esa fuerza, con toda esa energía, como se aventara el techo. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalo. Ahí voy a retener el aire, apretando todo, 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 y exhalo. ¿Cómo se sienten? Comenzamos a activarnos. Ejercicio número dos. Se le llama caminata. Vamos a hacer eso, una caminata. Como aquí no tenemos mucho espacio, les voy a pedir de favor que caminemos un poco hacia atrás. Un poco. Vamos a iniciar con nuestra colocación correcta. O sea, ya nos estiramos, ya nos estamos alejando del mundo donde veníamos. Nos vamos a preparar a trabajar. Es una preparación energética, es una preparación corporal, de actitud. Y voy a colocar mi cuerpo completamente derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a coordinar la entrada y salida de mi aire. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a estar parado y voy a tomar aire cuando avance mi pie derecho. Y lo voy a sacar cuando pase el pie izquierdo. Y voy a tomar aire cuando ponga el pie derecho. Y voy a sacar el aire cuando pase el pie izquierdo. O sea, no estoy caminando nada más. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Coordinar mi respiración con mi cuerpo. Así como voy a intentar coordinar mi respiración con mi voz, con mis ideas, con la transmisión de imágenes a través de los textos. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo lo vamos a hacer? Son cuatro pasitos. Inhalo derecho, exhalo izquierdo. Inhalo derecho, exhalo izquierdo. Ahora, no es doy el paso y me espero a sacar el aire. Si no que es como si fuéramos en cámara lenta, lo saco. Y en cámara lenta lo meto sin que parezcamos caricatura, ¿no? La idea no es como caricatura. O sea, yo no tengo que ir como si me fuera a aterrizar. No. Camino normal. Pero muy lento. ¿Sí me explicó? Cuatro pasitos nada más. Vamos a hacerlo. Primero me paro bien. Que sienta mi cuerpo bien plantado. Y entonces, voy a hacer un paso derecho, lento, izquierdo, derecho, izquierdo. Cuando anden por la calle, practiquenlo. Que van en el centro, vayan caminando. Voy caminando. Lo hacemos nuevamente. Me paro bien. Sí, si quieren lo pueden hacer hacia alrededor. Sería un poquito más fácil. Y comienzo. Inhalo. Y voy a exhalar. Fuerte. Inhalo. Y voy a exhalar. Inhalo. Y voy a exhalar. Ahora de regreso. Lo mismo. Inhalo. Y voy a exhalar. Inhalo. Y voy a exhalar. Ok. Muy bien. Ya vamos oxigenando nuestro cuerpo. Vamos calentando aparato respiratorio. Vamos calentando nuestro cuerpo. Y voy con el ejercicio tres. Vamos a iniciar de una colocación corporal correcta. Yo le llamo a este ejercicio círculo energético. ¿Por qué? Porque hago un círculo con mi cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Primero me voy a colocar bien derecho. Voy a contraer mi columna vertebral lento, 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 mientras tomo aire. Y luego la voy a enderezar lento, lento. Lo hago. Yo voy a inhalar y voy a inhalar en cinco tiempos. Y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí queda mi cuerpo encorvado. Y voy a sacar el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, yo voy a tomar aire, un poquito de aire cuando baje mi cabeza. Otro poquito de aire cuando baje mis hombros. Otro poquito. De tal forma que cuando yo llegue al tiempo cinco, tengo toda mi cavidad llena de aire. ¿Sí? Y cuando regreso lo voy a sacar con fuerza. De tal forma que cuando llegue a mi eje, ya no tengo nada de aire. O sea, no se trata de tomar aire y encorvarnos. No tiene sentido. Sino que es paulatino. ¿Sí se entiende? Vamos a hacerlo. Lo voy a poner de lado. Ustedes pueden ponerse como gusten. Vamos a inhalar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí cuelgan mis brazos libremente. Cuelga mi cabeza libremente. Que haya hasta cierto estado de relajación. Y voy a regresar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hay cierto mareo. Por el cambio de presión. Por la sobreoxigenación. Ahora, ¿qué tiene que pasar? El que yo estoy aquí encorvado, hace que el diafragma como que cuelgue. Como que nos cuelga un poquito la pancita. Olviden la pancita. O sea, como que las costillas permiten que el diafragma esté más libre. En ese momento, yo contraigo. Da la sensación de que algo me pegara. Que un balón de fútbol llegara y me pegara en el diafragma. Es la sensación. Es la imagen. Y me encorvo. Y me encorvo. ¿Sí me explico? Vamos a intentar. No duele. Es el sonido. Es el sonido que yo estoy haciendo con mi mano. ¿Va? ¿Sí me explico? Vamos a intentarlo. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahí me voy a quedar y regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Sí sienten ese movimiento en su diafragma? Bueno. Pueden tomar asiento. Trajeron su globito, ¿verdad? Vamos a nuestro ejercicio número cuatro. O sea, ya hicimos tres ejercicios de calentamiento. Vamos al ejercicio cuatro. Que es el ejercicio del globo. Tomamos nuestro globo, por favor. ¿Sí? Ejercicio uno con el globo. Bien derechos. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar aire. La mayor cantidad de aire. Y como se apagaran las velas del pastel, de un solo soplo, voy a intentar llenar mi globo. Ahora, obviamente, no lo voy a llenar todo. Si el globo sale volando, no se preocupe. Lo importante es la fuerza. Aquí vamos a medir la fuerza de la presión del aire. Que va a ser la fuerza que se le imprima a la voz hablada. ¿Sí? Lo voy a hacer. Y aquí inhalo. Apoyo mi aire. Hasta ahí llenar. Es un solo soplo. Súbito. ¿Sí? ¿Me explico? Vamos a hacerlo. Inhalo. Apoyo mi aire. Lo lleno. Ahora pongan una manita en su diafragma. Lo vamos a volver a hacer y me van a decir qué les pasa. Inhalo. Apoyo mi aire. Vamos. Vamos. Sí. ¿Qué le pasó al diafragma, maestra? Se endurece. Como que se contrae. Eso es lo que le debe de pasar al diafragma. ¿Sí sintieron ese movimiento de contracción? Es un ejercicio que estimula el movimiento del diafragma. Para que después ya no estemos pendientes de apoyarlo para tener volumen. Sino que se haga el hábito. Lo volvemos a hacer, por favor. Inhalo. Apoyo mi aire. No mandes tu cuello hacia atrás. Trata de estar derecha. Y lleno mi globo. Ok. Hay que hacerlo diario. Diario, diario. Lo mejor es hacerlo en cúbito dorsal, como se acostó aquí la compañía. Acostaditos. En la mañana, en lo que me estoy levantando, en lo que estoy intentando reaccionar. Ahora, tomo mi globo, lo hago dos veces. Si lo hacen dos veces durante un año, les aseguro que el uso de su cuerpo cambia. Ejercicio número dos. Ya lo hicimos. Es llenar el globo por fuelle. ¿Se acuerdan que lo hicimos antes de irnos? Vamos a hacerlo. Inhalo. Apoyo. Y lo lleno. Otra vez. Inhalo. Apoyo. Y lo lleno. Inhalo. Apoyo. Y lo lleno. Muy bien. Vamos al ejercicio número tres. Muy bien. Sí. 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 Es que todavía no tenemos control del aire. Estamos aprendiendo apenas a desarrollar este proceso. Entonces, como nosotros inhalamos y les digo apoyen. Ese apoyo es un momento de contención. Es como si aguantaran el aire abajo del agua. Cuando nosotros salimos, inmediatamente sacamos el aire y buscamos más. Es una reacción del cuerpo. Yo inhalo, apoyo y el primer soplo, como no lo controlo, es... Lo que tengo que aprender aquí es el control del aire. Ese es uno de los objetivos. En la caminata que hicimos es el objetivo. Si se fijan, es una caminata muy lenta. ¿Por qué? Porque voy a aprender a controlar mi aire. Que eso me va a permitir hablar tan lento como yo deseo. O tan rápido como yo lo necesito. ¿Sí me explico? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos al ejercicio número tres. Vamos a llenar el globo tomando aire por tomas constantes del aire. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí. Voy a inhalar, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Lo hago. Inhalo. Inhalo. Inhalo, exhalo, 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 exhalo. Es un bombeo. Hay más mareo. Hay más mareo todavía. ¿Sí? Sí, te puedes marear. Entonces, yo aquí lo muestro. Nunca dejo de tomar el aire y lo saco. Tomo y lo saco. Tomo y lo saco. ¿Sí queda claro? Vamos a hacerlo, por favor. Preparamos nuestro globo. Inhalamos. Apoyamos. Comenzamos. Preguntas. Preguntas aparte del mareo. ¿Todo bien? ¿Cómo controlo el aire que está dentro del globo? Porque me regresa y me infla. Sí. Yo lo voy sacando. ¿Sí? Para que ni se me infle tanto y no se me regrese a la boca. Lo tengo que alejar. Sí, si no se te va a regresar a la boca y sientes que te ahogas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya está? Vamos adelante. Vamos al calentamiento de los músculos articulatorios. Aquí yo ya voy a entrar a otra dinámica del trabajo vocal, que le llamo imaginación vocal. ¿Qué quiere decir? El trabajo de voz es más redituable si trabajamos a partir de la imagen, o sea, a partir de mi imaginación. Ejemplo, vamos a lanzar la voz como si fuera una flecha. Vamos a hablar como si quisiéramos derribar un muro. Obviamente mi voz no puede hacer eso. Es cuestión de imaginación. ¿Qué pasa? Yo lo imagino y mi cuerpo lo ejecuta. Es un proceso extraño, pero que se da. Y que lo vamos a aprender en estos días que nos quedan de taller. Vamos a empezar entonces con un calentamiento de músculos articulatorios, pero a partir de la imaginación vocal, para que me la entiendan de manera práctica y no tanto de manera teórica. Ejercicio número uno. Vamos a comernos un helado enorme del sabor que quiera, de chocolate. No sé, yo me voy a imaginar que tengo mi helado. Imaginemos nuestro helado. Y me lo voy a comer. Hasta traten de imaginar la consistencia. ¿Sí? ¿Qué hará? Está rico. ¿De qué es tu helado? ¿De qué es tu almuerzo? Ay, el mío es de choco chips. Pero, lengüeténlo sabroso. Como si fueran niños, es jugar, es regresar un poco al ser niño. Ay, niño. Ya se me acabó y a lo mejor está dentro del cono. No me digan que no lo hacen. Todos lo hacemos. Metemos la lengua y le tratamos de sacar lo que está. Y ahí no duele nada. Nada. Se fijan que cuando hacen... Dejen su heladito ya, muchas gracias. Siguen aquí. Vean cómo la imaginación es maravillosa. Como actores, nosotros ocupamos todos esos elementos. Y nos creemos a veces y seguimos hablando y el helado está aquí. Y no nos damos cuenta que seguimos en nuestras actividades y con el helado aquí. Bueno, eso que nosotros ocupamos para el teatro, los seres humanos también lo ocupamos en la vida diaria. Y los niños lo ocupan en la vida diaria. Si el niño te dice que ahí está el monstruo, el monstruo está ahí. Y hasta que no vas y le quitas el monstruo de ahí, el niño no deja creer que el monstruo está ahí. Es más divertido, es más rico, de pronto, más enriquecedor. Trabajar esto a partir de la imaginación que si estamos... A ver, saque la lengua. Pero es lo mismo, ¿cierto? Pero vamos a usar nuestra imaginación. A partir de hoy, los ejercicios van a estar un poco enfocados en esta área. ¿Sí queda claro? ¿Quieren otro helado? Vamos al ejercicio dos. Vamos a chuparnos un limón. No me digan que no han chupado limón. Exacto. Con todas las muecas del chupado de limón. O sea, tomas un limón. Un limoncito. Sin tequila, por favor. Y no muerdo. Y me hago la idea que... ¡Ay, estoy en agrio! Y puedo hacer todas las caras que yo quiera. ¡Cómase su limón! ¡Con confianza! ¡Está rico! También hablo. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con confianza! ¿Cómo? A lo mejor hasta encuentro un huesito. Ya me embarré. ¡Ja, ja, ja, ja! Y vamos al ejercicio tres. Tenemos frente a nosotros... Imaginen que tenemos un gran bloque de hielo. Gigantesco. Enorme. Del sabor que ustedes quieran. Y lo que queremos es comernos con la lengua ese gran bloque de hielo. Vamos a chupetearlo. Como si fueran niños. ¿Han visto que los niños agarran el plato y... ¡Ja, ja! Bueno. Nosotros vamos a chupetear este gran bloque de hielo. Si se les queda pegada la lengua, pues la despegan. No hay problema. Si se les quema, se la limpian. Ya. Vamos a hacerlo. Imagínense que aquí está su bloque de hielo. Si quieren pararse y quieren chupetearla toda, chupetenla toda. No hay problema. Es confianza. Vamos a hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta le pongo sabor. Más. Por abajo. Hasta lo muerdo. Les dije que lo lengüeten, no que lo besen. Listo. Es exactamente lo mismo que hicimos. Pero es jugar un poco con el proceso imaginario. Y lo mismo pasa con la voz. Si yo te digo, vas a ser la voz de una tortuga. Imagínate a la tortuga. Primero imagínate a la tortuga. Yo soy una tortuga. Y entonces, a lo mejor hasta mi cuerpo toma cierta postura de tortuga y comienza a buscar algún tipo de voz que pueda ser de la tortuga. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sin que estés... A ver, ¿cómo sería la voz de la tortuga? ¡Ay, tortuguita! La tortugota. No. Sino es permitir que la imaginación fluya. Y eso es muy importante para la lectura que ustedes quieran realizar. Para ciertas intenciones que ustedes van a tener que buscar. ¿Hasta aquí hay duda? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir quitándonos la pena. Vamos al ejercicio número cuatro. Yo le llamo el ejercicio de la burla. ¿Saben hacer trompetillas? ¿Sí? Bueno. Me voy a poner frente a otro compañero. Y me voy a burlar de él. Con una trompetilla. Pero puedo moverme completamente. Y me voy a burlar del compañero que está enfrente de mí. El ridículo más grande que puedan hacer. ¿Está bien? Párense, párense. ¡Exacto! Es eso. ¿Listos? Con un compañero. Frente a frente. Allá, allá, allá. ¿Ya están completos? Dos, 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 dos. Conmigo, maestra. ¿Listos? Una. Las dos al mismo tiempo. Una. Dos. Tres. Tres. Ok. Gracias. Bueno. Ese fue su calentamiento articulatorio. O sea, no precisamente, y sobre todo las maestras al rato quieren poner un ejercicio, una cosa así, no es necesario estar, o sea, la técnica es importante, es fundamental, pero también podemos jugar con la técnica. O sea, la técnica vocal no precisamente tengo que estar sentado leyendo y corrigiendo tu dicción, sino también puedo jugar un poquito con ese sentido. Acuérdense que la educación a través del juego genera un aprendizaje significativo. Calentamiento del aparato fonador. Y proyección vocal, ya vamos a empezar a ver la proyección vocal. Para hablar de la proyección vocal, primero tenemos que hablar de un punto muy, muy importante y que mencioné el día de ayer, que es la palabrita resonadores. ¿Qué es un resonador? El sonido originado en la laringe, para que se escuche, va a requerir de estructuras fisiológicas que modifican la calidad de la voz. O sea, hagan de cuenta que el resonador son las bocinas de nuestro cuerpo que amplifican el sonido. Son las cavidades que cuando se produce el sonido por la vibración de las cuerdas, lo amplifican para que exista volumen. Las estructuras del cuerpo con calidad de resonadores son las fosas nasales, porque es una cavidad, la cavidad bucal y la faringe. Pero para nuestros fines didácticos, vamos a tratar de englobar, no hablar tanto en términos anatómicos, sino vamos a tratar de englobar estas cavidades en tres resonadores. En el resonador de pecho, que va a ser desde aquí, desde abajo de la barbilla, el cuello y el pecho. A esto le vamos a llamar resonador de pecho. ¿Qué quiere decir? Es la cavidad del cuerpo que amplifica los sonidos graves. Cuando les dicen, baja la voz, baja tu resonador, baja tu voz, tu colocación, baja tu colocación, se están refiriendo a que hagan su voz un poquito más grave. El resonador de cabeza lo vamos a agrupar desde la nariz, toda la cabeza, ¿vale? Son otras cavidades y nos estimula los sonidos agudos. Y el resonador nasal, como su nombre lo indica, que es toda la zona nasal. Ahorita vamos a hacer ejercicios para que me lo entiendan de manera práctica. No me quiero meter en cuestiones anatómicas porque no es el objetivo ahorita. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es el ejercicio de la M. ¿Se acuerdan que ayer hacíamos un sonido de M? Hacíamos... Bueno, pero ahora lo vamos a hacer para estimular el resonador del pecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar una mano en el pecho y voy a buscar que vibre mi pecho. Si en lugar de vibrarme el pecho me vibra la cabeza, es que mi voz está demasiado aguda. Y entonces, cuando las voces son demasiado agudas, cuando graban o cuando están frente a público se escucha... ¡Ay, qué horror! Yo les digo que son voces de pito, de silbido. Me lastiman como espectador. Entonces, si mi voz es demasiado aguda, cuando yo la proyecte va a ser todavía más aguda. Lo que tengo que buscar es bajar la colocación de la voz. ¿A dónde? Al pecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Sintiendo que el pecho me vibra. Voy a inhalar profundo y voy a poner una M. ¿Vibra el pecho? ¿A todos les vibra el pecho? La M es una consonante muy noble. Y el resonador de pecho es un resonador que es muy fácil, por ahí se comienza, es muy fácil de trabajar. El más difícil es el nasal. Porque se tiene que trabajar la nasalidad, te gangosa. ¿Sí me explicó? Vamos al ejercicio 2 del resonador de pecho. Vamos a hacer... Ahora, cuando yo hago la M, voy a buscar que sea un poquito más grave que mi timbre. Es muy distinto colocar la voz que engolarla. Engolar es hacer esto. Yo no quiero eso, es una voz falsa. El objetivo es que trabajen su propio timbre vocal fuera de estereotipos. O sea, ni queremos que sean superfresas. Ni queremos que tengan voz de actor. Ni queremos que sean ñañas. Entonces, hay que trabajar, su timbre de cada uno es una divinidad. Lo que necesitamos es encontrar cómo explotar sus propios recursos vocales. Los recursos vocales, los recursos vocales de la maestra son muy distintos a los recursos vocales de la compañera. ¿Sí me explicó? Pero todos se pueden potencializar. Entonces, dentro de mi timbre, sin engolar la voz, sin hacerla falsa, vamos a hacer... Que yo me sienta grave. Y ya que me siento grave, entonces pongo la A. mm-mm-mm-mm-mm y abro la boca lo más que pueda. ¿Sí queda claro? ¿Me coloco bien derecho? Inhalo Apoyo mi aire Mano en el pecho Y vamos Má Ahora, no me sigan Yo encuentro fácilmente ya mi registro grave Má Pero ustedes necesitan encontrar su propio registro grave Su registro vocal, así se llama El registro grave, el registro agudo, el registro nasal Cada quien tiene que encontrar su propio grave ¿Sí me explicó? Vamos a ver A ver compañera Hazlo por favor Má Está grave pero no tiene sonoridad Má Se oye como si estuviera agarrado en la garganta ¿Por qué? Porque está mandando el aire desde acá Y no desde acá Cuando inhaló Elevó sus hombros, su pecho Y eso ya le está Ya está tronando todo el trabajo Que hemos realizado desde el diafragma ¿Sí me explicó? Vamos a hacerlo todos Inhaló Apoyo Vamos Má ¿Qué diferencia? Se empieza a escuchar un cierto eco Por eso les digo que la voz de la compañera le faltaba sonoridad Como si fuera hacia adentro No, es hacia afuera ¿Sí me explicó? Bueno, si no me entienden me van diciendo No hay problema Vamos a hacerlo con la E ¿Y se acuerdan de la articulación de la E que vimos ayer? Inhaló Apoyo Vamos La I es aguda Sin embargo no tiene que lastimarnos Es una I un tanto grave Vamos a intentarlo Inhaló Apoyo Apoyo Vamos Vamos Mí Mí Sí Porque empieza a generar sonoridad Es por eso Empieza a colocarse bien O Mó Esa es la más grave Mó Porque la O Porque la O es grave Inhaló Apoyo Vamos Mó Mó O Se hallo grave Mó 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 Y ahora vamos a hacer ama, ema, ima, oma, uma. Voy a tomar aire, voy a apoyar mi aire y voy a hacerlo con una sola toma de aire. Ama, ema, ima, oma, uma. Ama, ema, ima, oma, uma. Ama, ema, ima, oma, uma. Lo vamos a hacer una sola vez. O sea, yo ahorita lo hice varias veces. ¿Qué me interesa? Que articulen. Y que el diafragma tenga sus contracciones. Ama, ema, ima, oma, uma. Como se acentuarán demasiado. Inhalo. Apoyo. Vamos. Ama, ema, ima, oma, uma. Ama, ema, ima, oma, uma. Ama, ama, ema, ima, oma, uma. Ama, ema, ima, oma, uma. Ya sienten que se empiezan a despegar sus flemas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lubricar. Vamos a lubricar. Ya saben, lubricamos, pasamos salivita. No pasa nada. Paso mi saliva constantemente. Y ahora voy a relajar mi garganta. Relajación 1. Si se acuerdan, ¿verdad? Inhalo. Apoyo mi aire. Abro mi boca. Saco mi lengua. Y exhalo. Sin sonido. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Lubrico. ¿Preguntas? Estoy yendo un poquito rápido porque empezamos ya tarde. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Seguros? Ejercicio 2. Vamos a colocar la I. La I nos estimula los registros agudos. Voy a hacer lo mismo. I. Se oye más agudo. Aunque la voz sea grave, su timbre natural, se escucha un poquito más aguda. ¿Listos? ¿Listos? Inhalo. Apoyo. I. I. Van a poner su mano aquí en la cabeza. Y van a sentir como hay vibración. Inhalo. Apoyo. I. 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 Vibra. Poquito. Lo que tenemos que hacer es hacerlo diario, 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 para que exista mayor vibración. Diario. ¿Pero tiene que dejar de vibrar en el pecho? Vibrar menos. O sea, para estimular tu resonador de cabeza, igual el pecho te va a vibrar, porque son cavidades. Pero te va a vibrar más la cabeza que el pecho. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Imagina que la voz te va a salir por la cabeza. Es un proceso imaginario corporal. Porque yo le digo de pronto a un médico, es que la voz me sale de la cabeza. Eso es imposible. Es un proceso imaginario. Imaginario corporal, pero que potencializa la voz. ¿Sí? Entonces, mi pecho va a vibrar un poquito menos, pero mi cabeza va a vibrar más. Lo volvemos a hacer. Imaginen que la voz realmente va a salir de aquí, de la coronilla. Inhalo. Apoyo. Vamos. ¿Distinto? Luego les dicen, sube el registro. Pues es eso. Imaginar que la voz sale de la cabeza. Ejercicio 3. En el resonador nasal, vamos a hacer una U, un tanto nasal. Es imaginar como si la voz me fuera a salir por las fosas. Para darle sonoridad a la vocal. ¿Listos? Inhalo. Apoyo. U. U. Otra vez. Inhalo. Apoyo. U. 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 Ahora vamos a lubricar la garganta otra vez. Como ya calentamos, ya ahorita nuestra garganta comienza a funcionar distinto. Lubrique. Ahora hago relajación número 2. Por bostezo contenido. Lubrique. Ay, hasta nos lloran los ojos. Lubricamos. Y hacemos bostezo abierto para terminar de relajar. Bostezamos. Bostezamos. Ahora lubriquen. Después de que terminen de bostezar, lubriquen. Y vamos al trabajo fonético y de proyección vocal. Para que exista el fenómeno de la fonación, se requieren los siguientes elementos. Una fuente de energía, que es el aire a presión que se expele en la inhalación. O sea, el aire es nuestra fuente de energía. Pero estoy mencionando que va a presión. Ese momento en que apoyamos es el que genera esa presión, que sale con fuerza en el momento en que exhalamos y que también con la inhalación entra con fuerza. Necesitamos un órgano vibratorio, o sea, las cuerdas vocales. Una caja de resonancia, que son los resonadores. Ya hablamos que son las fosas, la faringe, la cavidad bucal. Un sistema de articulación del sonido. Ayer platicábamos de los músculos articulatorios. Requerimos a los labios, la lengua, los dientes. Y todo esto es coordinado por el sistema nervioso central, que lo regula y lo sincroniza todo en conjunto. Vamos a ir a los ejercicios de fonética. ¿Se acuerdan que ayer hicimos una lectura fonética? Tomen libros, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Vamos a recapitular nuestra lectura fonética. Vamos a inhalar y ya saben, comenzamos por los sonidos. E, N, U, N, A, M, E, S, A. ¿Sí se acuerdan? Lo ensayaron, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Inhalamos. Apoyamos. Vamos. E, N, U, N, A, M, E, S, A, S, E, R, S, A, V, E, M, I, A, R, V. Am, A, M, 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 A, M ¡Gracias! 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 Un poquito más fácil o igual de difícil que ayer. Un poquito más fácil. Esto también nos ayuda a familiarizarnos con el texto. Claro, tu ritmo. Luego nos quejamos mucho del ritmo de la lectura. Y este ejercicio también va enfocado a que ustedes encuentren su propio ritmo de lectura. A la gente que habla muy rápido, el hacer este tipo de ejercicio nos ayuda para ir leyendo un poquito más lento. Nos ayuda para ir un poco más rápido. Es encontrar un ritmo óptimo de lectura. Incluso hasta se escucha cierta musicalidad. Y eso te permite buscar otro ritmo. Es como si cayera una piedrita y va cayendo una y va la otra. Y va cayendo una y va la otra. Y va la otra. Para que se cree cierto ritmo. También ese es uno de los objetivos. Encontrar el ritmo óptimo de cada quien. Es su ritmo. Es como su biorritmo. Pero es su biorritmo de lectura, por así llamarlo. Aunque suene medio extraño. A ver, un voluntario, una voluntaria, para que escuchemos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver, vamos. Ahí estabas bien, ahí te toma bien bien la cámara, si quieres. a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Tía que es una estación que le parece. S, U, S, H, A, R, I, A, N, E, S, E, R, A, N, E, L, I. Muy bien, ¿qué observamos? Que marca mejor. Marca mejor, hay un cambio en su dicción, hay un cambio en su articulación. Luego dicen, queremos aprender dicción, aprende a articular, no hay de otra. Se le ve completamente como cambia de una letra a otra. Y aunque el volumen es muy bajo, sí tiene sonoridad, se escucha perfectamente bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Dejen a un ladito el libro y vamos a decir, A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Así hasta llegar a Z, 27. ¿Sale? Párense, por favor. ¿Listos? Inhalo. Apoyo. Vamos. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, G, 7, H, 8, I, 9, J, 10, K, 11, L, 12, M, 13, N, 14, N, 15, O, 16, P, P, 16, P, 17, Q, 18, R, 19, S, 20, D, 21, U, 22, U, 23, N, 24, X, 25, Y, A, 26, Z, 27. ¿Qué les pasó? Este es un ejercicio que se ocupa en gimnasia cerebral. Estamos buscando estimular nuestro cerebro. O pensamos en letras o pensamos en números. De pronto es difícil pensar en ambas cosas. ¿Y qué es lo que busco? Que no únicamente pensemos en ejecutar la técnica vocal y que al momento de leer nos olvidemos de las intenciones o de las imágenes que yo quiero transmitir en la lectura. Porque en el caso de un audiolibro, tiene el espectador el que lo está escuchando, tiene que imaginarse todo lo que estamos nosotros leyendo o diciendo. ¿Sí me explico? Entonces, el objetivo es coordinar distintos aspectos cerebrales para que no nos olvidemos de la técnica por estar pendiente de lo emotivo. O no por estar tan, tan emotivo, se nos olvida la técnica o estamos muy técnicos y nos olvida lo emotivo. ¿Sí me explico? Vamos a intentarlo hacer nuevamente. Ahora, ¿lo hicieron? Sí. Terminaron Z-27, sí. Con la boca cerrada. Sin auricular. Z-27. No. Z-27. Y abro la boca. ¿Vale? Inhaló. Apoyo. Vamos. A-1, B-2, C-3, B-4, E-5, F-6, G-7, H-8, Y-9, J-10, K-11, B-12, M-13, M-14, M-15, O-16, B-17. U-17, Q-13, E-7, Q-18, E-9, S-20, T-21. Ok, más o menos. Vamos a ver si de veras. Aquí la compañera va a empezar y va a decir A1, B2, C3, D4. En el momento en que se le acabe el aire, va a dejar de hablar y donde se quedó continúa la compañera. Y donde se quedó continúa hasta llegar acá. Si allá llegamos a Z27, volvemos a empezar. Es hasta que mi aire se acaba. O sea, yo tomo aire, apoyo y si llegué A1, B2, C3, D4, E5, ahí se me acabó, empieza el otro. ¿Sí? ¿Qué quiero? Volumen, articulación, que se abra la boca y que coordines. ¡Ah! ¡Dios! Vamos. A ver, fuera manitas. Eso. A1, B2, C3, D4, E5, F7. F6. A partir de F6. G7, H8, I9. ¿Y el aire? A partir de la I. J, bien. A partir de la J. A partir de la J. K, 11. K. A partir de la K. N, 12, M, 13, N, 14. Y ya. Sí, seguimos. Ñ, 15, O, 16, P, 17, Q, 18. ¿Y el aire? ¿Y el aire? ¿Y el aire? S, 20. T, 21. U, 24. T, 21. U, 22. W, 23. Abre la boca. X, 24, 24, Y, 25. Y. S, 25. Vuelve a empezar por la A. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, G, 7, H, 8. J, 9, K, 10, L, 11, N, 12. Ok. N, 13, N, 13, N, 14, O, 15, P, 16, Q, 17, R, y sigo el aire. El aire, siguen hablando. ¿Cuándo se les acaba el aire? Vamos. Es que no se me ha acabado. A ver, maestra. F, 19. T, 20. U, 21. V, 22. Ok. Siéntense, gracias. Qué difícil. Qué difícil, porque aparte de que estoy pensando en que yo siempre digo A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, ahorita lo tengo que combinar. Es difícil, se confunde nuestro cerebro. Pero aparte de que nuestro cerebro se confunde, muchos, muchas, se les olvidó abrir la boca. Yo estaba con la maestra. Casi se me sale la quijada. Y seguía. Y no abrían la boca. Y ya la estaban haciendo. El volumen disminuyó completamente. ¿Sí me explicó? Entonces, háganlo de tarea para que puedan ustedes ir avanzando en su proceso. Vamos a hacer ahora una lectura silábica. ¿De qué se trata? De leer cada sílaba como si la tuviéramos acentuada. Ejemplo. ¿Qué pasa con mi diafragma? Yo lo acentúo y mi diafragma se tiene que estar contrayendo. Me, di, co, de, po, ne, que, fue, ya, ma, do, para, exam, mi, na, los, cu, er, pos. ¿Sí me explicó? Yo acentúo cada sílaba como si la golpeara. La imagen es golpear la sílaba para que mi diafragma se contraiga y articule más. ¿Qué pasó? Dime. Se supone que cuando hablas, entras el diafragma. Pero no es cierto cuando hablas los ajas. No, es una... O cómo, en el libro, aquí está el esto. Por ejemplo, cada vez o cada vez. Sí, mira, esa es una discusión tremenda que ha habido durante mucho tiempo, si el vacío está medio vacío o está medio lleno. Toma tu globo. Toma tu globo. Llénalo. Inhala. Pon tu mano en el diafragma. Ahora llénalo. ¿Qué hizo tu diafragma? No es que lo saques. Es que el pulmón lo presiona y baja el diafragma. ¿Es que da lo mismo? No es que dé lo mismo. No. Es que se presione. Es que se presione. O sea, lo que está pasando es... Yo estoy haciendo un movimiento en el que está bajando. Es un movimiento hacia abajo que se ve reflejado como un movimiento de oscilación. ¿Sí? No es que lo metas. No es que lo saques. Es que se presiona porque baja el diafragma. Ajá. Lo importante es la presión. Este movimiento es un pujo. Puja como si quisieras ir al baño. ¿Sí? Es distinto. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Vamos a ejecutar la lectura, por favor. Inhalo. Apoyo. Vamos. La mujer de Roja ha visto una epidemia más fatal. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo aprieta. Esa es la idea. ¿Sí me explicó? ¿Cómo que hace esto? Esto. Es un movimiento constante de presión. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas les ponía que necesitamos una fuente de energía y que es el aire a presión? Eso es lo que está moviendo. No se preocupen por si el diafragma tengo que sacarlo o tengo que contraerlo. El cuerpo solito se acuerda de su función natural. Si tú empiezas a acentuar las sílabas, el cuerpo solito lo hace. Si tú comienzas a llenar por fuelle tu globo, el cuerpo solito se mueve. Porque es algo que ya tenemos de nacimiento. Pero que lo hemos olvidado. Es memoria sensorial. ¿Sí me explicó? Vamos a ver. ¿Quién me lee por sílabas? ¿Quién quiera? ¿Nadie? ¿Maestra? En Venecia encontró a su hermano Flor, su pitón que a la sazón había llegado. En su yate de Cor, su. Los dos jóvenes pasaron juntos. Muy bien, gracias. Ya se empieza a escuchar distinto. Hay ritmo, hay volumen, hay articulación. Para proyectar tiene que haber volumen. ¿Sí? Vamos a hacer el último ejercicio de esta sesión. La sílaba tónica es una lectura por palabras. Voy a tomar cada palabra del texto y voy a acentuar en esa palabra la sílaba tónica. Acuérdense que la sílaba tónica es la que está acentuada y ya sea por acento prosódico o por acento ortográfico. Si es ortográfico es que está puesto, si es prosódico no está puesto, pero suena. Lo que voy a buscar es acentuar la sílaba tónica. Eso es nada más una cuestión didáctica y me va a estimular la proyección vocal. Ejemplo. Eso le llevaría de una manera inevitable a despreciar todos los ordinarios escondrijos. No, podría. ¿Sí me explicó o no? ¿Sí? Para que entonces mi cuerpo lance la palabra con fuerza, con volumen. Es nada más un ejercicio de proyección vocal. Inhaló. Apoyo. Vamos. Una vez al fin de una lúgubre medianoche, Mientras débil y cansado en tristes reflexiones, embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyose de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Eso es, dije, musicando, un visitante, tocando, quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Eteلة. . Atención. Eteطián, a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta, sino que Trinity, que para su actividad de la puerta de la puerta, una items que y y y y y y ¡Gracias! 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 Ok, ¿quién dice yo? Nadie. ¿Cómo se amontonan? Yo tengo una idea, a veces que estuve leyendo, a veces como tengo la separación a veces de las sílabas y a veces de las puntas, entonces, sí, sí, ¿cómo queda? Bueno, es que también luego no sabemos separar por sílabas, también… La palabra, o sea, la separación, la puntada y la sílabas, eso me confundió por favor. A ver, no, es que no entiendo. Se quedó con el ejercicio anterior y medio, lo repetía en este. Ah, ok, no, no, hay que separar los dos ejercicios, son completamente distintos. Aquí ya no es por sílabas, ya es por palabra completa. Lo que decía, lo que es importante, es nada más recordar cómo se ve, porque el acento está en la palabra, y se coloca la acentación en otro lado, no cambia la palabra. Claro, es como el hagamos y que mucha gente dice hagamos, ¿no? Es que se puede poner menos o menos. Claro, incluso este ejercicio tiende mucho para eliminar algunos barbarismos del lenguaje. O sea, hay mucha gente que te dice, para que vayamos y tengamos y hagamos y ojalá, ¿o no? ¿No lo han escuchado? Eso es un barbarismo del lenguaje, es hagamos, tengamos, vayamos, ojalá. Pero, 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 no, pero. Exacto. Entonces. No, 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 no. Sí, es nada más recordar cómo se dice la palabra normalmente, pero es igual, es práctica. Sí puede pasar y sobre todo cuando tenemos muchas preposiciones juntas, ¿no? O cuando tenemos una preposición y un artículo y luego la palabra. O como yo encontré aquí una palabra que era medianoche. Como esta es una palabra que está por dos palabras, entonces sí te confunde un poco, ¿no? O sea, aparentemente podía ser medianoche, pero en el texto está como una palabra completa, entonces sería medianoche. Y yo creo que una de las razones por las que no tan fácil se anima a uno a este ejercicio es porque tenemos una revisión sobre tus conceptos homográficos, porque no reconocemos el acento no gráfico. Claro. Ese es el problema que nosotros podemos producir. Por ejemplo, yo tengo una falta de doctora, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice estático con X. Estático, es que no es de estético, es de éxtasis. Los griegos hablaban del placer estático, o sea, del placer del éxtasis, del ir más allá de los límites, del equilibrio. Es estático. Eso no estaba bueno, eso no es. Y como no, ya que ahorita que ya te di la frase, exactamente, tienes razón, pero en el ejercicio… En el ejercicio no estás viendo el contenido. No estamos viendo el contenido, incluso si les pregunto, ¿de qué trataba tu lectura? ¿Quién sabe? Yo he ido abriendo el libro donde he ido queriendo y ahí estoy haciendo una práctica de trabajo fonético. Pero no estoy haciendo una práctica de lectura de comprensión ni de lectura por imágenes, nada de eso que vamos a abordar en las siguientes sesiones. Nada más estamos haciendo una práctica fonética. ¿Para qué? Para corregir articulación y volumen. ¿Lo hacemos todos juntos? Nuevamente, ya que nadie se anima. Todos juntos. ¿Listos? Inhaló, apoyo y vamos. El cadáver de la joven presentaba muchas contusiones y escoriaciones. El hecho de haber sido introducido en la chimenea explicaba suficientemente esos fenómenos. La garganta estaba muy desollada, había varios arañazos profundos justamente bajo la barba, como así mismo una serie de manchas lívidas que eran a todas luces la impresión de los dedos. La faz estaba horriblemente descolorida y los ojos saltados. Ok, gracias. Ahora sí, ¿quién dice yo? A ver, maestra. Era una fe, un pobre leñador tan harto de la vida que llevaba de miseria y dolor, que decía tan solo deseaba perder de vista al monte e irse a reposar al aqueronte. ¿Qué pasa? Está marcando la sila. Hay que atacarla más. O sea, sí la acentúa, pero hay que atacarla. Es decir, acentuar fuerte para el volumen. Sí está acentuando la sílaba tónica, pero ¿qué pasa? Hay que abrir más la boca todavía. A veces por hábito no lo hacemos. Hay gente que de chiquita le decían, no enseñes los dientes. Y no nos acostumbran a abrir la boca. O cállate, calladita te ves más bonita. Y entonces no estamos acostumbrados a los altos volúmenes. Hace falta abrir un poquito más la boca, maestra, y acentuar fuerte, fuerte. ¿Alguien más? A ver. El forastero enfadado respondió, eso no fue lo acordado. Usted me prometió 200 monedas. Querido flautista, tenga las 20 monedas. A fin de cuentas más. Vale algo que nada. Guarde su limosna, alcalde, sé muy bien cómo cobrar mi trabajo. Y el forastero dio la vuelta y se marchó. Ok, muy bien. Si escuchan, cómo está atacado completamente. Muy bien. Ahí está. Ahí está el trabajo. ¿Alguna pregunta de la sesión de hoy? Tarea. ¿Qué pasó, maestra? Cuando va a hacer estos ejercicios, una media pasada, se le pasó a otros, como que se le ve mucha saliva. Sí. Entonces eso es normal. Es normal. Es normal. Es medio pausa y... Sí. Hay que tomarse su pausa para tomar aire, que la toma de aire sea por la boca, por la nariz, perdón, que no sea por la boca, y pasar la saliva. Es normal. Gracias. Es normal. Tarea. Ensayar su lectura por palabras, porque nos vamos a ir a frases ahora. Y de tarea me van a contar para mañana algún hecho raro o extraordinario o que les llamara la atención que vean a partir de hoy y hasta que nos veamos mañana en la calle. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar las imágenes. Y me interesa mucho que aprendan a transmitir la imagen cuando leen. O sea, que yo pueda imaginar lo que me estás leyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes ven un accidente en la calle, suponiendo que ahorita aquí en la esquina hubo un accidente, entonces llega una de ustedes y empieza, es que vi un accidente, y entonces el vehículo venía del lado izquierdo y venía avanzando y el otro se le atravesó del lado derecho y chocaron y empezó a dar tres, tres vueltas y se salió el conductor disparado. Y entonces estaba la mano de un lado, el pie del otro y llegó una ambulancia. ¿Sí me explicó? Lo podemos ir imaginando, porque lo acabas de ver. Esa es la transmisión de la imagen. Yo tengo que ver lo que estoy contando. Es un recurso que ocupa en los cuentacuentos. O sea, no por nada Mario Iván Martínez es Mario Iván Martínez. Es que él está viendo lo que está contando. Y nosotros contamos un hecho que nos pasó, sobre todo el hecho de los accidentes, ¿no? Como que nos impactan. El ver un accidente en la calle y si te tocó ver cómo fue desde el momento del choque, te impacta. Y si hubo sangre, muertos, ambulancias, policía, bomberos, ¿te impacta más? ¿Sí me explico? Y llegas al lugar donde lo viste y pasó. O es que te peleaste con el novio y le estás contando a tu amiga, sí, entonces me dijo esto, esto y el otro, y estás chillando, pero es como si lo estuvieras viviendo y haces catarsis. Eso es lo que tiene que pasar cuando ustedes lean uno de estos cuentos maravillosos. Que pueda la gente que lo escuche estar imaginando cada una de las cosas que pasan en el cuento. ¿Sí me explico? Por eso es que quiero que mañana pues me cuente algo que hayan visto extraordinario. Que no precisamente tiene que ser un platillo volador. Uno nunca sabe. Puede ser que lo hayas visto. Ven y cuéntamelo. No precisamente tiene que ser toda la vida de la vecina de enfrente. Pero sí algo que te haya llamado la atención. Y que lo podamos contar y volver a vivir. Para que cuando tomemos el texto podamos leer el cuento y no solo leerlo, sino vivirlo. ¿Preguntas? Muchas gracias. Es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias por ver el video.